El Fénix Neb y Rajobos In Session Tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo Tienes cinco pies de altura, súper petit, elite Mi first beat, actriz con los demás, pero para mí Vámela, llegó tu Tommy Lee Súper entrena, así que tráeme todo esto aquí Quiero amores, solo estos calentones Al rato puede hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones Nada de emociones, pero todavía no te quiten los maones Y por el momento, baila lento Posella por dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren, pero yo los aviento Me gusta como está, no necesito el aumento No mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo Y es que tú eres un misterio, ma, dentro de un enigma Caíste en mis brazos y ya no será la misma Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo En noventa grados, pa' que cojas vuelo Quisito de hecho a mano, pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' crearte, ni pasó trabajo Mando una diosa pa' acá abajo Tú das mi regalo, le puse una velochum Pa' que se vaya todo lo malo No mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo Quiero conterte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Este no es tú y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti Habla claro, no te damos más el tiempo